Mi amor, no sabes cuántas ganas tenía de estar contigo Ay sí, mi amor, yo tenía muchas ganas de venir Pero no sé por qué tú no quieres Pero ¿sabes qué? Ahora no puedo esperar ¡Luis! ¡Sé que estás ahí adentro! ¡Ábreme la puerta ahora mismo! ¡Luis! ¿Esperas que me vaya para meter mujeres a la casa, verdad? ¡Luis! Puede ser, es mi esposa ¿Mi esposa? Pero tú me dijiste que era soltero ¡Cállate y busca dónde esconderte ya! ¿Pero dónde? No sé Aquí, abajo de la cama ¡Córre, cállate! ¡Muébete! ¡Vente, vente, vente! ¡Luis! ¿Dónde está? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te encerraste? De seguro tienes a tu amante aquí Ay, Andrea, por favor Una vez que me estoy cambiando Besarte con tus celos de enfermizo ¡Ya me tienes harto! No puedo creer Todo lo que me estás haciendo Soy tu esposa ¡Merezco respeto! En donde yo encuentre A tu amante aquí Olvídate de obtener Algunos de los bienes Que hemos adquirido ¡Juntos! Doctor, Andrea Parece una completa ridícula Buscando no sé qué Algo que ni siquiera existe Ni siquiera vas a encontrar ¡Claro! ¿Esperas que yo me vaya a trabajar Para meter mujeres Y tener tus amarillos Aquí en mi cama Pero Esto se acaba ¡Hoy mismo, ¿me diste? ¡Estoy! ¡Estoy cansada de esto! A ver Es mejor que te vayas Tú no ibas a trabajar ¿Para qué regresaste? ¡Dime! Cuando a mí se me antoje Y me aseguro Que voy a encontrar A tu amante aquí Mira Ya me tienes cansado Con tu altitud de esposa demente Es mejor que te comportes Si no quieres que Mónica No vayas a salir Hasta que regrese ¿Ok? Sí, sí Ya entendí O que sea O que te vayas Siempre Es muy pertinente ¿Me tengo que ir ahora mismo? Mi amor ¿Dónde crees que vas? Ya no tenemos que ocultarlo De nosotros Ya podemos estar juntos Ay, mi amor Lo que pasa es que Yo no me podía cuidar Con los brazos cruzados Si bien No hay nada Que impida nuestra felicidad Es mejor no dejar evidencias ¿No crees? Así que Te voy a ayudar Dime ¿Dónde la dejaste? Pues la dejé en la bodega Ya se fue a este mundo Y ahí nadie la puede encontrar No lo voy a sacar Nunca ¿Sabes qué? Tengo una idea Mejor Porque nada más Por una pala Y unas fundas de basura Mientras tanto Yo iré a prepararla Para sacarla de la casa Sin que nadie se dé cuenta Mi amor Me encanta como piensas Voy a hacer eso, ¿ok? Te veo Señora Señora, despierte, por favor Ay, no puede ser Debemos irnos de aquí Estamos corriendo peligro Señora, por favor Escúchame Yo no sabía nada Me mintió Me alegro mucho De que esté bien Tranquila No eres la primera mujer Que trae la casa Y Y yo fingí desmayarme Porque Porque sé de lo que Él es capaz Ayúdame a levantarme Tenemos que salir de aquí Venga Vamos ¿Qué? ¿Qué crees que están haciendo? Vamos a huir de ti Eres una basura ¿Y qué pensaron? ¿Que se iban a liberar de mí? Pues Lamento decirles Que le va a ir Muy mal ¿Y tú? ¿Te vas a arrepentir Por traicionera? No, 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 no No, no, por favor Eso fue el miedo ¿Qué vas a hacer? Si vas a hacer algo Hazlo ahora Ya que te crees muy varón Hazlo Algo ahí Queda detenido Por violencia doméstica Y por tentativa A la vida de estas señoritas ¿Qué hacen en mi casa? Recibimos una llamada De emergencia Sí Yo fui Anteriormente Ay, no puede ser Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¿Aló, policía? Un hombre enliza daño Y su esposa Por favor Vengan pronto Sí, sí Es el conjunto Los Pinos La casa número 18 Vengan pronto Por favor Me dio mucho miedo A la manera De como este tipo Trató a su esposa Ni siquiera me puedo imaginar Que hubiera sido De mi vida Al lado de un tipo Tan mentiroso Y prepotente Te juro Que me la vamos a pagar Escuchen bien Las dos Me la vamos a pagar Lléveselo ahora Vamos Gracias Eres una mujer Muy inteligente Y muy valiente Yo no sé Qué hubiera hecho sin ti A mí me costó Muchos años Contar toda la valentía Que tú tuviste ahora La verdad No sé Qué hubiera sido de mí No te preocupes Yo no iba a permitir Que nadie te haga daño Más sin conocerte Yo hubiera hecho Cualquier cosa Como de lugar Mira Las mujeres Lejos de ser enemigas Estamos para protegernos Y ayudarnos siempre Y en verdad Te pido mil disculpas Yo no sabía nada No sabía nada De ese tipo Yo jamás Yo hubiera perdonado Si otra mujer Hubiera salido A la estimada Por mi culpa Tranquila Muchas gracias Por salvarme la vida Veinte años Pero sabes Antes Tuve que ir al médico Para que te revise Y después A la delegación Tienes que denunciar A este tipo Por maltrato Para que pase Muchos años En la cárcel Cuando respetas A alguien No le mientes Ni le dañas A propósito No tomes decisiones Que tendrán Consecuencias Permanentes En tu vida Recuerda La vida pone A cada quien En su lugar En tu vida